Técnicos universitarios, técnico en periodismo, técnico en producción audiovisual, técnico en comunicación digital y community manager, promoción especial, inscríbete ya. Y estamos justamente en cuenta regresiva para iniciar ya con estos técnicos universitarios, pero a continuación le damos más detalles. Los estudiantes que participaron en el diplomado RTM 2018 tuvieron la oportunidad de recibir talleres impartidos por profesionales de la televisión, radio y de comunicación digital del grupo Alba Visión. Ahora ellos comparten su experiencia ya que también se unirán a los técnicos universitarios de la Universidad Regional en alianza con Mentec S.A. Una experiencia inolvidable, aprendemos bastante, mucho conocimiento. Esto es un éxito, es una buenísima idea y la verdad es que se debe de aprovechar porque es algo muy completo. Yo veo que esto está bien en caja con lo que necesito y pues para poder seguir construyendo me motiva. Me encanta el pensum y la forma en la que ellos hacen esto que es dinámico, ¿verdad? Me gustó mucho porque siento que lo más dinámico era lo que nos movía emocionarnos más sobre la carrera, querer seguir estudiando esto y pues uno se da cuenta que esto es lo que uno quiere, es como un hobby, es lo que a uno le apasiona. Entonces me pareció bastante interesante y con esta de los técnicos pues siento que va para bien porque complementa lo que nosotros ya estudiamos en el diplomado. O sea, tuvimos muchas experiencias, nos dieron la oportunidad de practicar, conocer a las personas que están en los medios y me motiva el seguir creciendo como persona y que la compañía nos ha dado la oportunidad de seguir creciendo y nos han dado la oportunidad de poder expandir nuestro conocimiento y avalado por una universidad que es lo más.